Bueno, saludos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el que básicamente vamos a hacer balance de Marvel en 2021 en lo que respecta a cine y televisión. Seguramente se me escapa algún título que no haya visto, alguna serie como MODOK, por ejemplo, que no creo que encaje en este, bueno, en este MC1, sino que va independientemente, pero he querido juntar un poquito las películas y las series de imagen real que sí que tienen que ver con este canon, y por tanto vamos a hablar de 10 producciones en total. De casi todas ellas, por no decir que de todas menos de Venom 2, tengo vídeo en el canal hablando largo y tendido, bueno, pues durante sus 15-20 minutos, con lo cual si queréis saber algo más al detalle de Copilada Eternals, de Viuda Negra, de Loki, de Shanshi, etcétera, etcétera, tenéis vídeo de todo en el canal, ¿vale? De hecho intentaré poner links en la descripción a cada una de las reseñas, porque si queréis verlos, pues así con un clic lo podéis hacer. Dicho esto, vamos a empezar hablando de forma cronológica, ¿vale? Y no de forma de mejor a peor, sino simplemente de forma cronológica. La última de la que hablaremos será de Hawkeye, de Ojo de Halcón, que es la que terminó hace unos cuantos días, y vamos para allá. Venga, directamente. Por cierto, aquí va a haber spoilers en este vídeo, porque por motivos lógicos habrá que mencionar algún personaje, alguna cosilla que salen en las películas, pero creo que si os gusta el universo Marvel, este MCU, habréis visto todo, casi todo, lo que hay en este listado, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a empezar de forma, como digo, cronológica. Igual se me van a alguna fecha por ahí, pero bueno, la primera, obviamente, fue esta Viuda Negra. Esta película largamente postergada, que iba a salir el año pasado, que con el tema del COVID se paralizó, y acabó saliendo con mucha polémica por el medio en Disney+, en lugar de en cines, luego hubo un jaleo de la hostia con Scarlett Johansson demandando a Marvel, luego que no, que son amigos, en fin, una cosa bastante loca. Indistintamente del caos que hubo a nivel de producción, a nivel de marketing, a nivel de lanzamiento, es una película que creo que es de las peores de Marvel, ¿vale? Peores en el sentido de que no es una puta mierda de película, sino que no aporta especialmente nada. En el sentido, no de narrativo, porque obviamente sí que aporta personajes que luego veremos a posteriori y demás, sino que es una película bastante formulaica, ¿vale? Una película muy de fórmula, típica película de espionaje que no tiene nada realmente relevante. Si queréis ver algo parecido, y yo creo bastante mejor, ved Red Sparrow, Gorreo en Rojo con Jennifer Lawrence, que esa sí es una película de espionaje interesante. Esto, típica película de acción. El tema familiar, estar representado de forma simpática, es gracioso en algún momento, pero una película bastante normalita del montón. Creo que ha sido la peor de Marvel, o una de las peores de Marvel de todo este año, además sin ningún tipo de duda, ¿vale? La pondría en un tier C, de momento, ¿vale? De momento, en un tier B. La siguiente producción estrenada este año, creo recordar, si no se me va la memoria, que fue WandaVision. WandaVision es una serie muy interesante porque plantea una forma de enfocar el universo Marvel totalmente distinta a la anterior. Me gusta el personaje de WandaVision, me gusta esta ciudad ficticia que crea, me gusta que tenga homenajes a sitcoms, a diferentes etapas de la historia de la televisión. Me gusta cómo funciona a nivel temático, incluso a nivel metanagativo, por así decirlo. El cómo se rompe la línea de la historia y se introducen elementos externos. Me parece una serie muy inteligente, bien facturada, con buenos actores, con una buena resolución y con un potencial enorme. Una buena serie, ¿vale? No diría que es una serie, vamos, extraordinaria, ni mucho menos, pero es una buena serie. En general me gusta bastante, creo que podría ser la serie más redonda, sin ser ninguna obra maestra, ¿vale? O sea, por lo menos para mí, la mejor serie o la mejor a nivel cualitativo de este año dentro de Marvel, con lo cual para mí sería un tier A. ¿Vale? Un tier A. Siguiendo en orden, creo que la siguiente, igual aquí me estoy cruzando como digo una vez más, creo que la siguiente fue The Falcon and Winter Soldier. O igual fue esta la primera y luego vino WandaVision, pero bueno, vamos a ir por este orden y ya está. O sea, en fin, The Falcon and Winter Soldier serie, que la vi mucho más tarde, o sea, no la vi en su momento porque me parecía, bueno, poco interesante el planteamiento. Me la vi en un fin de semana, entretenida, me gusta mucho el concepto del Capitán América chunguero que buscan, ¿no? Para reemplazar a Steve Rogers, me gusta como juegan con esa idea del icono versus el personaje real, quién era realmente, ¿no? Y cómo lo vendían. Creo que lo hace muy bien tanto Anza Nimaki como Sebastián Stan, como este Winter Soldier. Esa serie que está bien, no es que sea ninguna joya, pero por lo menos mete elementos interesantes como el tema del terrorismo y tal. Esa serie, bueno, que se deja ver, yo creo, ¿no? Una serie que además, como digo, se ve resentada, cinco capítulos, seis, tampoco es que sea muy larga. Se deja ver y punto. No sé cómo he continuado a partir de aquí, bueno, sí lo sé porque ya está anunciado que van a hacer una Capitán América 4 con el giro de personaje de esta serie. Veremos qué tal sale. A priori no me llama mucho, pero como siempre con Marvel hay que verlas todas para seguir el puzzle e intentar no perderse. Aunque cada vez más complicado, ¿eh? Ya veis que aquí en pantalla hay diez cosas, algunas de varias horas de duración porque son series. O sea que llegará un momento en 2028 en el que tendremos dos series de Marvel al mes más una película en el cine. Y va a ser una locura. Pero bueno, me imagino que es un poco como los cómics, ¿no? Que saldrán chorrocientos, lo digo así un poco por decirlo porque no leo cómics, pero bueno. En fin. Capitán América y... Perdón, Capitán América. The Falcon and Winter Soldier. Una serie que pondría en una tier B. ¿Vale? En una tier B. Sí, en una tier B. Sin ningún tipo de duda. ¿Vale? Después de esto sí que sí. Ya ahora sí que sí. Sin ningún tipo de error, ningún tipo de falla. Vino Loki. Loki es una serie interesante también. Lo que seguramente sea la serie que más ha aportado al universo Marvel. De estas que hemos visto este año, obviamente. ¿Vale? En cuanto a posibilidades. Se nos abren un montón de opciones con el tema de las líneas temporales, los multiversos, etcétera, etcétera, etcétera. Como es de esperar, Tom Hildenson hace un papelazo de la polla. Owen Wilson es divertidísimo con su personaje. Tiene buenos secundarios. Está bien facturada. Una serie que está bastante bien. No obstante, creo que es un pelín menos interesante que WandaVision. O sea, no interesante en el sentido de lo que cuentan, sino de cómo está facturada. Creo que es más normal. ¿Vale? Más... Una serie más normalita. WandaVision juguetea un poco con el formato, tal. Se ríe con ello. O sea, WandaVision se le pondría a alguien a la que no le gustan los superhéroes, por ejemplo. Loki, complicado. ¿Vale? Porque sí que extiende unas cosas, unos conceptos que vienen ya de las películas previas. WandaVision va un poquito más por libre en ese sentido. Entonces, la pondría en un tier A, pero después de WandaVision. Por lo menos, bajo mi punto de vista. Voy a quitar el tier D, por cierto. Porque con estos cuatro tiers podemos movernos perfectamente con lo que queda. Básicamente. ¿Vale? Después de esto vino... Creo recordar que vino Sanchi en verano. ¿Vale? Fue Sanchi en verano, si no recuerdo mal. Y si no, mira, nos quitamos televisión primero y luego vamos con cine. ¿Vale? Y más fácil todavía. ¿Vale? What If. Marvel What If es una serie que yo tenía un miedo terrible. A ver, me explico mejor. Me gusta mucho el concepto de Marvel What If. Lo de que cada episodio fuera una historia diferente. Con la... Bueno, cada uno fuera de su madre y su padre, básicamente. Que pudieran abordar arcos de personajes como los Marvel Zombies. De forma totalmente distinta a las películas. Con más sangre, más acción, más terror, más lo que sea. Y se quedó a medias. Una serie con episodios bastante buenos. El de Ultron, el de Strange. Otros que eran un poquito... Un poquito flojos. El de Thor es lamentable. Pero bueno, se quedó a medias. Punto intermedio. Una serie no obstante que no está mal. La animación es mucho mejor de lo que yo esperaba. Viendo los trailers. Eso es algo que me sorprendió muchísimo para bien. Creí que iba a ser más cutrilla. Porque se veía un poco así como animación 3D baratilla. Está muy bien facturada. Ya el primer episodio, el de la Capitana Carter. Está muy bien animado en la parte de acción y demás. O sea que... Gratamente sorprendido con esta animación de la serie. Luego, claro. Poco más tarde llegó Arkane. En Netflix. Y la cosa... A ver, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero... En fin. Una serie que pondría, no obstante, en un tier... Ah. Tierra. Sí. Al final de... Sí, al final del Tierra, yo creo. Encajaría bastante bien aquí. Vale. Decía, vamos a ir con las series primero. Pero, claro. Ojo de halcón. Para el final, que es el último que se ha estrenado. Y vamos a empezar con las películas que nos quedan. ¿Vale? Empezamos con, por ejemplo, Eternals. Eternals es una película fallida. Una película con personajes interesantes. Con un concepto interesante. Pero que no deja de ser... Un acercamiento más humano. Más realista, si queréis llamarlo así. Más grandilocuente. A unos personajes de Marvel que yo personalmente desconocía absolutamente. Y no hace que eso sea peor como película. Sino que simplemente... Siendo la puerta de entrada a estos personajes. Para muchísimas personas. Como yo en este caso. Creo que se queda muy a medio gas. Me gusta mucho el reparto. Porque es un reparto cojonudo. Me gustan algunas escenas en concreto. Me gusta que se tome ciertos riesgos. Pero creo que se queda muy, muy, muy a medio gas. Hasta el punto de que me parece una versión bastante pobreza. De la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Lo digo 100% en serio. Sin ningún tipo de ironía. Me parece una película que intenta ser más a Snyder. Y le queda muy grande. Icarus, uno de los personajes de la película. Se basa abiertamente en el Superman de Snyder. Dicho por la directora. Por Chloe Zhao. Que venía de ganar un Oscar por Nomadland. La película no cumple ninguna expectativa en ese sentido. La vi en el cine. Como todas estas de Marvel básicamente. Y me pareció. Bueno. Que se dejaba ver sin más. Pero ahora mismo si me preguntáis. Que pasa entre X y X. Te diré. Quienes son esos personajes. Porque es que no caigo. Así que básicamente. Una película que yo pondría en un tier C. Eso sí. Me parece mejor que Vida Negra. La verdad. Me parece mejor que Vida Negra. La verdad. Y menos mal que no estoy hablando de películas de DC Comics. Porque como me pongo a hablar aquí de Wonder Woman. En fin. La segunda digo. La primera está bien. Bueno. Seguimos con Shang-Chi. Shang-Chi es posiblemente. Posiblemente. La mayor sorpresa que me ha llevado con Marvel este año. No conocía el personaje. Lo digo de forma totalmente abierta. No lo conocía de nada. Este pago. ¿Vale? Para mí. El único personaje de Marvel. Que era un artista marcial. Así como de Kung Fu. Era el Iron Fist. Lo digo de forma totalmente abierta. Y me gustó mucho la película. El actor es muy carismático. El Simu Liu. Las escenas de acción. Son las mejores que ha tenido Marvel. Ever. En una película. Así de simple lo digo. En cuanto a coreografías. Me refiero básicamente. La coreografía de la escena de los andamios. De la del autobús. Todo el combate final. El reparto es bueno en general. Tira a Tommy Leon. Joder. Que es un actor de la polla. Aux Fina está muy divertido también. O sea. Es una película realmente. Fresca. Divertida. Muy entretenida de ver. Con un montón de fantasía. Que es algo que Marvel había perdido realmente. Toda la parte final de la película. Bueno. Pues es una joda locura. Y es el ejemplo perfecto. De cómo una película de Dragon Ball. En 2021. 2022. O cuando sea. Se podría hacer perfectamente a día de hoy. Cuando se lo volví. No se podía hacer. No había efectos visuales capaces de eso. Ahora mismo. Si ves Sanchi. Te das cuenta de que es posible. Por lo menos para mí. Sanchi está en un tier. Ah. Como tier S en este caso. ¿Vale? El primer tier de todos. Está para mí en un tier S. Indudablemente. Para mí por lo menos. ¿Vale? Venom 2. Venom 2. Como digo. Está un poco cogido con pinzas. Porque no es del universo Marvel. Como tal. Pero bueno. Es una película de Marvel. Tiene personajes. Que comparte con otras. Pues bueno. Básicamente vamos a hablar un poquito de ella. Y es un poco mala. ¿Vale? La primera ya era malilla. Vamos a hacer justo. La primera era malilla. A pesar de que el pobre Tom Hardy. Lo intentaba. Lo intentaba. Lo intentaba. Y no podía. No podía sacarla adelante. Por más que pudiera. Era bonito verla intentarlo. Pero no se podía. ¿Vale? No podía sacar adelante. Porque es una película mediocre. La segunda es peor todavía. Es peor. Aunque hay una. Una de las críticas que más ha hecho esta película. Y que me sorprende muchísimo. Porque yo no creo que sea tan mala. Ni de coña. Es la parte. De los efectos visuales. Todo el tema de Carnage. Matanza en español. Creo que se llama el personaje. Me parece. La hostia. O sea. La escena de la iglesia. Por ejemplo. Con. 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 Como está representado el personaje. Me parece espectacular. Increíble. No es una película mediocre. Pero es una película honesta. En el sentido en el que. Se toma. Lo justo. En ser a sí misma. Nada. Básicamente. No se toma en serio. Está todo haciendo bromas. Es muy autoconsciente. De que es una tontería de película. El personaje. También lo es. Claro. Si eres fan de Venom. Y te gusta el Venom. Más agresivo. Más virulento. Más oscuro. Ves esta película. Y te cagas en los putos muertos del director. Con razón. Vale. Que Sandy Sergis. Por cierto. El director de. Bueno. El que hace de Gollum. El Cero de los Anillos. Entonces. Una película. Mediocre. Vale. Mediocre. Creo que es justo. Decir que es la peor película de Marvel. De este año. Aunque no sea como tal del MCU entera. Pero ya. Ya me entendéis. Creo que claramente es la peor de Marvel. De este año. Con diferencia. Hay un. O sea. Es decir. Eternals. Y Vida Negra. Son del montón. Pero hombre. Venom es peor. Vale. La pondría un tier. De. Pero para que no se haga esto eterno. Pues vamos a dejarlo aquí. Vale. Pero si. Claramente. Es un poco. Hay un escalón. Vale. Entre Venom y Vida Negra. Tampoco muy grande. Pero hay un escalón. Vale. Spider-Man No Way Home. No voy a extenderme en absoluto con esta película. Porque tengo un vídeo. De 20 minutos. Hablando de ella. Sin spoilers. Y otro de 25. Hablando de ella. Full spoilers. Contando todo lo que opino sobre cada una de las girosas escenas personajes. Con lo cual. No me extendo demasiado. La mejor película de Spider-Man. De Tom Holland. Con diferencia. De hecho. La única buena película de Spider-Man. De Tom Holland. Con diferencia. Una de las tres mejores películas de Spider-Man jamás hechas. Junto con. O sea. En la línea. O sea. Después de. Spider-Verse. Y Spider-Man 2 de San Raimi. Si queremos poner un top 3. De imagen real. En ese top 3. Añadiría también. A Maisel Spider-Man 2. Pero. Eh. Esta es muy buena. Vale. O sea. No Way Home. Es una buena película. Lo es como película de Spider-Man. Lo es como película de superhéroes. Lo es como película de origen. Claro. Ante la otra película. Sin alcanzar. Lo que se ha alcanzado aquí. Entonces. Hace un poco de trampa. Pero funciona muy bien. Los momentos de fanservice. Está bien tirados. La música está bien tirada. Es visualmente chula. Película buena. Vale. Película buena. Yo la pondría. Sin ningún tipo de duda. En un tier S. Y aquí llega el. El momento. El momento polémico. Tier S. Sí. Pero. Me quedo con San Chi. Vale. Creo que lo que ha hecho San Chi. Es más meritorio. Que lo que ha hecho. Eh. No Way Home. ¿Por qué Kite? Básicamente porque San Chi. Para gente que no sabemos. Quién es el puto personaje. Eh. Hace cosas muy interesantes. Para que nos caiga bien. Nos interese. Lo que venga en el futuro. Spider-Man es Spider-Man. Sabemos a lo que vamos. Sabemos a lo que vamos. Marvel y Sony saben de sobra. Lo que tienen que hacer. Para que nos enganchemos. Que es lanzar. Cameos. Guiños. Referencias. Homenajes. Y apuntar a la nostalgia. Y creo que una película. Que se puede ver de forma independiente al resto. Y que funciona. Como es San Chi. Tiene un pelín más de mérito. ¿Vale? No digo que sea mejor o peor. Simplemente que a mí me gustó un poquito más. Y. Ahora sí. Hawkeye. Ojo de Halcón. Seria entretenida para ver. Tal. Pero demasiado preocupada. Por presentarnos a Kate Bishop. Demasiado preocupada. Por presentarnos al siguiente personaje del MCU. No tanto en desarrollar a Ojo de Halcón como tal. ¿Vale? A Jeremy Renner. El personaje de Jeremy Renner. Sino más. Intentar venderlos al siguiente personaje. Al sucesor. Esta entretenida. Tiene un episodio decente. Me mola muchísimo. Que por fin. Tanto en esta serie. Como en Spider-Man No Way Home. Recuperemos a personajes. De las. A las adhesiones de Marvel. De Netflix. En el caso de Spider-Man. A Matt Murdock. En este caso. A. Kim Pym. ¿Vale? Con Vincent D'Onofrio. Que hace un papel. Muy muy divertido. En. En Deadpool. O sea. Madre mía. Sí. En Daredevil. Aquí. Sale poquito. Es más un. Un pequeño guiño. Que otra cosa. Pero bueno. La serie. Como digo. Está bien. Es entretenida. No es gran cosa. Pero tampoco te hace. Daño verla. Así que. La pondría en un tier B. Por delante. Eso sí. De Falcon and Winter Soldier. Este sería un poco. Mi top. De Marvel. En. 2021. Más o menos. Sería algo así. Siendo justos. ¿Vale? Siendo justos. Podría. Eh. Subir. Esto. Y esto. Y dejar Venom. Solo abajo. Pero seamos realistas. Tampoco es que haya mucha diferencia. Entre unas y otras. Las cinco mejores. Son. Estas para mí. Las cinco menos buenas. Son estas para mí. Hay una que es flojilla. Que es Venom. Estas que son olvidadas completamente. Que son Vida Negra. Y Eternals. Estas que se dejan ver. Y son agradables de ver. Luego las que están bien. Y las que están muy bien. Me resumen. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Y si no lo estáis. Pues perfecto. Porque en los comentarios. Va a ser mucho más divertido. El poder ver vuestros puntos de vista. Dejadme en comentarios. Cuál. Es. De todas estas. Vuestra favorita. Imagino que va a ser Spiderman. Pero por si acaso. Y poco más que decir. Hasta el siguiente vídeo. Nos vemos. Muy pronto. Y esperemos que el año que viene. Marvel nos dé. Cosas. La mitad de buenas que este año. Con eso me conformaría. Porque la verdad. Es que ser fan de Marvel. A día de hoy. En el cine. En la televisión y demás. Es bastante. Bastante guay. Para que negarlo. Chicos. Hasta el siguiente vídeo. Se me cuidan. Un besito. Y feliz año. Y feliz Navidad. Por cierto.